hola amigos bienvenidos a mi canal de antemano pido disculpas estoy un poco agripado hoy les voy a enseñar cómo fabricar un target metálico bastante resistente y sin necesidad de aplicar soldadura los materiales que necesitamos son dos grilletes unos sobrantes de platina para nuestros targets 5 tubitos de aluminio con una longitud de 9 centímetros una varilla de cuarto con una longitud de 65 centímetros y unos tubos que en mi caso se los quite a una silla de camping como ésta la cual nos va a servir para hacer nuestro soporte y los sistemas de palanca vamos a comenzar cortando dos tubos con una longitud de 14 centímetros a los cuales le vamos a instalar esta platina redonda y otros dos tubos de 20 centímetros a los cuales le vamos a instalar la platina cuadrada ya tenemos los tubos perforados vamos a coger los dos tubos de 14 centímetros y le vamos a hacer una perforación en la parte inferior que es donde vamos a montar la platina redonda vamos a marcar con un centro punto la zona en donde vamos a perforar para realizar la perforación debemos tener en cuenta que el remache que vamos a utilizar es de 4 con 5 milímetros la broca que vamos a emplear es una broca de 4 con 8 vamos a realizar la perforación vamos a realizar la perforación hacemos la marcación en la platina redonda donde vamos a perforar de igual forma de igual forma lo marcamos con el centro punto para esta perforación recurrimos al alicate de presión con el fin de que no se nos mueva mientras perforamos ampliamos un poco la perforación lo que vamos a hacer ahora es ensambar esta pieza sobre este tubo con el remache nos queda algo así ya adelante la otra aquí tenemos las dos ya de esta forma vamos a hacer una marcación en la parte superior donde debemos perforar con el fin de que pase la varilla de un cuarto vamos a perforar hasta que pasen las dos caras del tubo primero con una broca pequeña vamos a pasarle ahora la broca más grande vamos a pasarle ahora la broca más grande y ahora verificamos que nuestro tubo pase sin problema por el agujero ya tenemos los dos prendas listos para los siguientes targets vamos a hacer dos perforaciones con el fin de que nos quede más firme a la hora de asegurarlo y ahora vamos a pasarle otra vez vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer Gracias por ver el video. Vamos a hacer las dos perforaciones para asegurar la platina cuadrada. Vamos a proceder ahora a ensamblar. Vamos a proceder. Y nos queda así. Seguimos con el otro. Ya tenemos listo nuestro target metálico para ensamblarlo. Vamos a colocar en una de las puntas de la varilla del cuarto uno de los grilletes. Y lo vamos a ajustar hasta donde más nos dé con la mano. Agarra bastante bien. Vamos a instalar ahora una de las patas o soportes de nuestro target. Lo introducimos. Y vamos a usar los tubos de aluminio que nos van a servir para que en el momento en que impactemos los targets no se desplacen hacia los lados. Y vamos a usar los tubos de aluminio. Luego este target. Luego este target. Luego este. Y vamos a finalizar con la otra pata soporte. Y para asegurarlo montamos el otro grillete. Y lo vamos a asegurar con la mano hasta donde nos dé. Si quieren lo pueden apretar con llave para que haya mejor agarre y no se nos mueva. Así queda. Nuestro target metálico. Vamos a proceder a pinzarlo. Vamos a realizar la prueba aquí ya en el campo de tiro. Con nuestro target metálico. El objetivo en ese momento lo tenemos ubicado a 35 metros. Vamos a meterlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.